Mi primer amor, mi relación con el Espíritu Santo, yo quisiera tener dos meses, tres meses para hablarte sobre el Espíritu Santo, toda la vida para hablarnos del Espíritu Santo. Voy a saltar un poco de la relación que estamos hablando del Espíritu Santo porque hoy yo quiero que conozcas por qué a veces nosotros no recibimos todo lo que el Espíritu Santo quiere darnos o quiere hacer con nosotros. Hoy vamos a darle vuelta un poco a aquello de estarte enseñando quién es el Espíritu Santo, qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo porque ya lo recibiste en los domingos anteriores, pero hoy yo quiero hablar de romper, romper maldiciones generacionales. ¿Y por qué te quiero hablar de eso? Porque muchas veces aún siendo cristianos no recibimos las bendiciones y no nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos quiere hablar porque hay barreras espirituales en nuestra vida que no vienen por lo que nosotros hacemos necesariamente sino porque vienen de alguien que lo hizo en nuestras generaciones atrás. Así que quiero que pongas mucha atención hoy y voy a comenzar leyéndote algo que me pareció muy interesante. Probablemente pensará que es injusto ser juzgado por los pecados de los padres, el hecho es que Dios no le juzgará por el pecado de sus padres. Cuando Dios dio los 10 mandamientos dijo, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso está en Éxodo 25. Así que Dios no se mete con los hijos de los pecadores sino con los hijos de aquellos que odian a Dios. Ni te voy a preguntar, porque yo sé que tú amas a Dios. Los que aman a Dios pero están en pecado son responsables de sus propios actos como confirma Dios en Ezequiel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Eso está en Ezequiel 18.4. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Gálatas 3.13. Muchas personas saben que Cristo nos redimió del pecado, pero pocos saben que nos redimió también de la maldición, de la maldición de la ley. Así que hoy quiero que pongas mucha atención por favor porque no me he quitado el sombrero de maestro todavía. Voy a tratar de enseñarte algunas cosas. Tal vez no va a ser una predica exactamente sino más bien una enseñanza. Y quiero que vayas a tu Biblia por favor a Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18.14. Vamos a tocar tres versículos ahí. Ezequiel 18.14. Ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita. Los versículos anteriores está hablando de que los hijos reciben los pecados de los padres. Y aquí aclara. Vuelvanla atrás a 14, por favor. Ahora bien, ese hijo podría a su vez tener un hijo que observa todos los pecados de su padre, pero no los imita. Y mira el versículo 17. Perdón, el versículo 19. Estoy equivocado. El versículo 17, perdón. 17. Se abstiene de hacer el mal. No presta dinero con usura ni exige intereses. Cumple mis leyes y obedece mis decretos. Un hijo así no merece morir por la maldad de su padre. Merece vivir. Ahora sí, versículo 19. Pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. El versículo 20. Todo el que peque, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Mira, mi amado, a veces no entendemos por qué los padres son cristianos o los abuelos o la familia es cristiana, pero los hijos están sufriendo por pecados que se parecen mucho a los que sus padres cometieron. Y como yo lo voy a hablar a hijos e hijas de Dios, probablemente este mensaje no va a ser para ti, pero vas a conocer a alguien que necesita de este mensaje. La Biblia dice que no hay maldición sin causa. Y esto está bien claro para nosotros, lo conocemos así. Mira, ¿sabes qué es el deseo de Dios para ti y para mí? El deseo de Dios es bendecirte, el deseo de Dios es que vivas en bendición. Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3 dicen Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que también te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso nos está diciendo a nosotros como hijos de Dios. Eso nos está hablando el Señor. El corazón de Dios es bendecirte, el corazón de Dios es que la gente que te bendiga tú vas a bendecirlas, pero también el Señor advierte que los que te maldigan Él va a maldecir. ¿Has oído alguna vez que Dios echa maldiciones? La Biblia habla de muchos pasajes donde Dios maldice también. Claro, nadie quiere eso. Hoy vamos a tocar algunas de estas cosas, vamos a usar bastante Biblia. Yo sé que los hermanos ahí van a estar atentos para esto. Mira qué interesante, porque si eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿por qué hay tantas maldiciones en la Biblia para las personas? Y a veces nos apropiamos de esas maldiciones sabiendo que no nos corresponde. No están escritas ahí para nosotros los hijos y las hijas de Dios, a menos que hayas abierto una puerta. Entonces no importa lo que aparentes, no importa cómo te veas como cristiano, va a depender mucho de cómo es tu vida después de que recibiste a Cristo. Cuando la Biblia habla que no hay maldición sin causa en Proverbio 26.2, dice como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. La gente te puede maldecir. De hecho, a los cristianos nos maldicen a cada rato. Pero no tiene ninguna razón de ser la maldición en tu vida si no hay una causa para eso. Si tú estás cubierto con la sangre de Jesucristo y vives una vida de santidad, vives una vida consagrada a Dios, no hay razón para que haya una maldición sobre ti. Y la gente te puede poner el dedo en tu nariz y decir te maldigo, te maldigo. Y no importa, no va a pasar nada. Porque hay una barrera alrededor de tu vida que no permite que la maldición llegue. A menos que haya temor, a menos que hayas abierto la puerta para que esa maldición entre. Estas repeticiones las vemos seguido. Te resfrías y la causa es que no te abrigaste, no es que es una maldición. O probablemente tus defensas están bajas. Es que a veces confundimos las cosas. A lo mejor hay divorcio o te separas. Y la causa es simplemente que no cumpliste los pactos que tú hiciste cuando te casaste con tu pareja. A lo mejor querías que todo fuera bien, pero empezó a sumar y a sumar y a sumar toda aquella discusión y todas las peleas y todo aquello que tú ejerciste contra tu pareja. Y tarde o temprano eso causa separaciones y divorcios. No es que sea una maldición. O a lo mejor sí tienes maldición. Y la causa de las maldiciones es simplemente porque abriste la puerta por el pecado o tus antepasados la abrieron por ti. De eso vamos a hablar hoy. Así que causa es algo que se origina. Es un fundamento de algo, un motivo o una razón para que algo llegue. Y comienza a pensar si tienes que cerrar una puerta hoy antes de que terminemos. Hay áreas en nuestra vida que necesitamos saber que abren puertas a las maldiciones. Una de esas áreas es el pecado generacional, que voy a estar girando el mensaje alrededor de eso. Pasa de padres a hijos y se le llama pecado transmitido o pecado hereditario o pecado familiar. Tú has oído que cuando hay liberación dices es que es un espíritu familiar, es un espíritu generacional. Porque ha venido por generaciones y generaciones y generaciones a esas familias. No entendemos por qué sucede así. Mira lo que dice Éxodo 20, versículo 4, 5 y 6. No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto. Porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en, en o sobre sus hijos, en sus hijos, nietos y bisnietos. Pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Mira que terrible. Las maldiciones son para la tercera y cuarta generación. Pero las bendiciones son por mil generaciones. ¿Cuántos quieren bendiciones? ¿Cuántos quieren que tus próximas generaciones por mil generaciones más no van a estar aquí? Pero van a tener bendición. Pero depende de ti, va a depender de ti que eso suceda. No dependió de tus ancestros, no dependió de donde tú procedes. Ahora va a depender de ti, exactamente en el momento que recibiste a Cristo. El abuso infantil, los pecados sociales, la ira, el resentimiento, la rabia, el rechazo, la rebeldía, el pecado sexual, las maldiciones procedentes del mundo espiritual, las prácticas ocultas, todas esas son puertas. Yo quiero que veas un árbol que voy a ponerte ahí para que entendamos que a veces vemos el fruto, pero no sabemos cómo es la raíz. No sabemos cómo está la raíz. Muchos de nosotros hemos visto que vas al árbol y el fruto está allí. Y a veces el fruto es atractivo y hasta sabroso y te lo comes, pero el fruto es producto de la raíz. Voy a pedirles que hoy, porque hoy vamos a ministrar, que hoy no me tomen fotos ni videos de la gente. Por favor, no le vayan a tomar. Respeten la intimidad de las personas en este lugar. ¿De acuerdo, amados? Por favor, y dejen de tomarle videos y fotos a las sillas vacías. Ahí las veo yo en internet. Así que hoy vamos a hablar de estas cosas porque son muy importantes para que sepas de dónde están viniendo algunas de tus cosas. Observa, por favor, que hay un árbol con el fruto, pero hay unas raíces que producen ese fruto. Y en este caso, mira la raíz. Dioses falsos, deshonra a los padres, adulterio o sexo antinatural, injusticia al desamparado, confianza en lo carnal, robo, tacaño con Dios, palabras negativas, no respeto a la autoridad, maldiciones autoimpuestas, espiritismo, grupos esotéricos, pactos no escriturales, oraciones sensuales, chismes, brujerías, horóscopos y todas estas cosas que la gente persigue muchas veces. Eso es la raíz, esto es la raíz. A veces yo observo que cuando llamamos para orar por las personas, pasan aquí y nosotros lo que hacemos es orar por lo que ellos están pidiendo que se ore. Eso es el fruto, ellos traen un fruto, entonces nosotros quitamos ese fruto el domingo, ya lo quitamos de allí. Pero el siguiente domingo hay un llamado y pasan otra vez. ¿Por qué razón? Porque quitamos el fruto pero no la raíz. Entonces siempre esa persona va a estar repitiendo los mismos pecados, las mismas debilidades, la misma vida porque no va a la raíz sino solamente al fruto. Y a veces en las iglesias cometemos el error de solamente quitar los frutos malos pero sin ir a la raíz. La Biblia dice que hay que poner hacha a la raíz. Tenemos que ir a la raíz porque todo esto que vemos en la raíz, mira lo que produce. El fruto de esta raíz es la ira, el fracaso matrimonial, la enajenación familiar, el divorcio, el cáncer, el propenso a accidentes, depresión, drogas, abuso a la niñez, enfermedad crónica, suicidio, ataque al corazón, diabetes, abortos, problemas financieros, alcoholismo, miedo, defectos congénitos, preocupación, pobreza y muchas más cosas pudiéramos estar diciendo. Y tú te preguntarás entonces esto que me está pasando puede ser que tenga una raíz rara. Sí puede ser. Puede ser que todos los divorcios que ves en tu familia es porque hay una raíz familiar. Por eso hay muchas familias que los matrimonios se divorcian, los matrimonios se separan. O hay mujeres solas siempre, nunca se casan. Y no solamente una ni dos, todas las tías que tienes, todas las primas que tienes se quedaron solteras. Y uno dice bueno es casualidad, es que no encontraron, se le fue el tren. No, no, no. Es que hay una maldición que se repite por generaciones. O todos son alcohólicos en la familia. Y tú dices espérate un momentito. Entonces mi hermano mayor que es alcohólico y mi segundo hermano que es alcohólico y mi hermano menor que es alcohólico puede ser que tenga algo en su raíz. De atrás sí, es una maldición que viene por las generaciones. Yo puedo hablarte de eso porque yo vengo de una familia así. Yo sé de las maldiciones que vienen y nosotros como no entendemos esto. Y el Espíritu Santo es quien nos muestra y el Espíritu Santo es quien nos revela. Y te acuerdas que hablamos que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces necesitamos pegarnos al Espíritu Santo no por tres domingos. Pegarnos al Espíritu Santo todos los días, 24 horas, porque el Espíritu Santo no duerme. También te habla en sueños. Y Él te va a revelar estas cosas que yo te doy. Simplemente para que puedas tener conocimiento. Porque el entendimiento va a venir a través del Espíritu Santo. Tienes que pensar seriamente si todo lo que ha estado pasando en tu vida Tiene que ver con una raíz de tus antepasados. Déjame terminar con esto porque esto es importante que no lo perdamos de vista. Tenemos que ir a la raíz. En la Biblia, en Marcos 11, versículos 12 y 14. Voy a tocar esos dos versículos nada más porque te vas a hacer la idea inmediatamente. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Nadie, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera y lo oyeron sus discípulos. Escucha, porque Jesús venía del templo con sus discípulos y tuvo hambre, natural, tenía hambre. Y vio una higuera, un árbol de higos. En esa época y en esa zona se come mucho higo. ¿Por qué Jesús fue a ese árbol y cuando llegó vio que no tenía higos? ¿Por qué la maldijo? Simplemente porque si tenía hojas es porque debía tener fruto. ¿Están aquí? Entonces, como no tenía fruto, cuando debía tener fruto, maldijo la raíz de esa higuera. Por eso es que cuando regresan al día siguiente, ven al árbol de la higuera marchito. No tenía ni hojas y las ramas estaban secas, marchitadas por una maldición. Yo sé que hoy estás siendo sorprendido. También Jesús echaba maldiciones. Lo estamos leyendo en la Biblia, no te lo estoy diciendo yo. Es porque sí, porque cuando hay una causa, la maldición sí puede llegar. Y hoy es importante que entendamos estas cosas, mis amados, porque yo quiero orar contigo para sanidad, para liberación, para vivir una vida diferente a todo esto. Se secó de raíz porque no daba fruto. Mateo 3.10 dice, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Si tú como árbol, si yo como árbol, no estamos dando el fruto que se espera como hijos e hijas de Dios. Amado, hay una hacha preparada. Hay una hacha preparada para nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a salir de esta maldición? Te estoy adelantando al final para que estés más cómodo. Primero, tenemos que conocer lo que Dios dice. Deuteronomio 5.9 Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Necesitamos también conocer el gran mandamiento. El gran mandamiento habla de Deuteronomio 6.1 al 3 de tres generaciones. Mira lo que dice Deuteronomio 6.1. Deuteronomio 6.1. Deuteronomio 6.1. Deuteronomio 6.1. Esta es la Biblia. ¿Llegó? Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Versículo 2. Para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo los preceptos y mandamientos que te doy y para que disfrutes de larga vida. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel. Tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. ¿Por qué razón aparecen ahora? Hoy nos estamos dando cuenta a través del Espíritu Santo que hay un montón de bendiciones para generaciones, pero también hay maldiciones para generaciones. Estamos viendo que el Señor está hablando de tres generaciones, la tuya, la de los hijos y la de los nietos. Porque la maldición viene de la misma manera y Dios siempre nos va a cubrir a nosotros de las maldiciones. Siempre porque la sangre preciosa de Jesucristo cubrió la maldición que venía de nuestros ancestros también. Necesitas conocer tus generaciones. No te voy a preguntar si conoces todas tus generaciones porque yo espero que las conozcas. Conoces a tus abuelos, conoces a tus papás, conoces a tus bisabuelos. Ni idea alguna, ¿verdad? Hay que investigar y ojalá puedas investigar las generaciones que vamos a hablar hoy. Porque como es hasta la tercera y cuarta generación, cuando vemos un cuadro que te voy a presentar son 14 generaciones. ¿Conoceremos 14 generaciones atrás de nosotros? No te preocupes que te voy a enseñar a salir de eso. Así que en Mateo 1.17 dice, así que hubo en total 14 generaciones. Desde el inicio de la humanidad hasta Cristo hubo varias generaciones de 14. Como que es una buena señal para eso. Mi amado, la maldición puede ser para nuestros hijos y no para mí. Puede ser que mis hijos reciben una maldición o mi nieto recibe una maldición por causa de mis abuelos o mis bisabuelos. Porque eso se salta, me salta a mí porque yo ya recibí a Cristo. Y Cristo se hizo maldición por mí. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, la maldición no te puede llegar. Porque Él se hizo maldición por ti. Él fue a la cruz y llevó todas nuestras maldiciones. Pero pueden saltarse a nuestros hijos, a nuestros nietos, si ellos no entregan su vida a Cristo. ¿Te das cuenta porque a veces te responsabilizo de tus hijos? A veces te digo, ¿tú sabes si tu hijo se convirtió? ¿Sabes si tu hijo le entregó su vida a Cristo? Porque puede venir a la iglesia todos los domingos contigo. Pero eso no quiere decir que tenga a Cristo en su corazón. Hay hijos que crecen en la iglesia. Yo conozco muchos hijos que crecen en la iglesia. Van a la iglesia porque los obligan a ir. Y están esperando cumplir 18 años para no volver a la iglesia. Esa es una responsabilidad nuestra. Yo sé que nos cuesta, no le hablamos a Cristo a los abuelos, ni a los papás, pero los hijos son una responsabilidad seria, como es lo de todos. Pero hoy estamos hablando específicamente de esto. Así que nosotros podemos ser libres de maldición si recibimos a Cristo, pero hay que tener cuidado con las otras generaciones delante de nosotros. Porque esas sí necesitan que nosotros cortemos esa maldición. Así que a Jesús le decían muchas cosas y cuando Él iba y liberaba de las maldiciones, cuando Él liberaba de demonios, le echaban la culpa y decían que era por Belsebú, que era por el diablo que liberaba a la gente. Eso es un pecado terrible, tú sabes eso, ¿no? Es un pecado terrible, es un pecado imperdonable. Culpar al Espíritu Santo de las obras del diablo. Es el único pecado que no es perdonado. Deben tener mucho cuidado. Deben tener mucho cuidado cuando blasfemamos en contra del Espíritu Santo. Yo me imagino, es que el Espíritu Santo es tan delicado, es una persona tan delicada, por eso la Biblia dice que se contrista, se mete ahí en el fondo cuando nosotros andamos haciendo cosas feas o no lo determinamos. Es una persona bien sensible. Y me imagino que por eso lo cubre Dios, cubre al Espíritu Santo, porque es muy sensible. Entonces dice, mira, tú puedes pecar contra Dios el Padre, tú puedes pecar contra Jesucristo el Hijo, pero no te atrevas a pecar contra el Espíritu Santo, porque ese es un pecado imperdonable, aquí en la tierra y en la eternidad. Eso dice tu Biblia. ¿Están aquí? ¿Por qué me están mirándose? Mira, mi amado, hoy es un buen día para que veamos lo que la Biblia nos ha estado hablando tanto tiempo y que nos ha permitido en estas semanas comenzar desde el origen, desde el inicio a saber qué es el Espíritu Santo. Gracias. Así que veamos una lista de maldiciones que pudieran existir en la vida de algunos que tú conoces. Hoy no traigo dedo acusador. Por ejemplo, hay maldiciones en la familia, hay maldiciones que tú conoces en tus familias. Te ayudo con alguno de esos, tú piensa en algunos otros. Alcoholismo, drogas, divorcios, separaciones, muertes violentas, se mueren violentamente muchos. Muertes prematuras, se mueren en la víspera, no tenía que haberse muerto. Cáncer, ataques al corazón, locura, confusión mental, derrames cerebrales, abusos, asesinatos, odios, rencores, abandono, falta de perdón, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera. Más lo que tú puedas pensar. Más lo que tú recuerdes de aquel pariente tuyo. Aquel que se repite en tu familia. Aquello que se repite en tu familia. Y que te estás dando cuenta hoy porque el Espíritu Santo te está dando claridad, te está dando entendimiento y conocimiento. Ah, entonces quiere decir que todos aquellos primos míos que murieron de esto, de esto, de esto, igualitos. Y porque mis papás y mis tíos y mis tías también pasaron por esto, por esto y por esto. En mi familia hay muchas mujeres solteras. Ya están mayores, muchas ya se murieron. Y uno no sabe por qué. Y divorcios y separaciones. Y enfermedades crónicas que se repiten en la familia. Y nosotros estamos tan mal acostumbrados ya que cuando dicen diabetes, diabetes, ah, es que mi abuelita se murió de eso. Y mi papá también tenía eso. Y mi hermano mayor también. Y uno tan poncho nomás, pues me toca a mí. Me tocó la lotería. No, espérate un momentito. Es una maldición. Y si conoces la maldición, tienes que cortarla. Tienes que cortarla. La sanidad va a venir cuando tú creas en el sanador. Y cuando tú sepas que la Biblia, no el pastor, cuando la Biblia dice que la enfermedad es una maldición, amado, pues tienes que ir en contra de ella como maldición. Tan raros hoy ustedes. Así que, manos a la hora entonces. Me hizo gracia este, bueno, gracias con la importancia que tiene. Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. Marcos 9, 28 y 29. Mira, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género no puede salir, sino con oración y ayuno. Nosotros hacemos muchos ayunos. Aquí en la iglesia se declaran muchos ayunos. Pero hoy yo voy a enseñarte a ayunar para que se terminen las maldiciones. Te voy a enseñar a ayunar por generaciones. Y no te voy a decir que te metas en un ayuno de 40 días, la pan y agua, o solo con agua. No, no, no. Me voy a extender. Puedes ayunar algo que tú deseas siempre. Puede ser que para la primera generación vas a ayunar el pan, si te gusta el pan. O el café, ya hicieron caras. O las sodas. O una comida que te guste. O la televisión. O ese programa que te gusta. Pero tienes que ayunar un día por cada generación. Ahora te explico bien y despacio esto. Porque hoy yo quiero que salgas con una sonrisa de este lugar. Amén, amados. Cada uno se libra solo. Cada uno se libra solo. Tú puedes venir aquí. Yo puedo orar por ti. Yo puedo atar espíritus en ti. Pero al final tú decides hacerlo o no hacerlo. Porque tú te puedes ir libre de aquí, de todo. Pero cuando salgas por aquellas puertas y vuelves a tu vida, vas a volver a atraer aquello que querías sacar de tu vida. ¿Te acuerdas? El espíritu demoníaco sale de la persona. Dice que se va a pasear por cementerios, por lugares secos, por desiertos. Y luego dice, se acuerda, se acuerda de dónde salió. Dice, voy a volver a mi casa. Eso es lo que dicen los demonios. Voy a volver a mi casa. O sea, consideran que nosotros somos su casa. Qué terrible, ¿no? En el nombre de Jesús lo reprendemos. Pero él dice así. Voy a regresar a mi casa. Y dice que regresa a esa casa. Pero regresa con siete más. Porque le encontró barridita y arregladita. Arregladita. Nadie quiere eso. Hay autoridades familiares en nuestro pasado. Que no se arrepintieron ni dieron su vida a Cristo. Pero nos maldijeron a nosotros porque eran autoridades en nuestra vida. Así que vamos a ver esas maldiciones. Cómo se cortan en mí al haber recibido a Cristo. Ven primero a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dí conmigo, amén. Y si no entiendes, amén. Dile, así sea. Hecho por nosotros maldición. ¿Estás aquí, mi amado? O sea, nos libra de la maldición porque él llevó la maldición. En la cruz del Calvario, él llevó todas tus maldiciones. Llevó todas mis maldiciones. Todas. Todas. Por eso es que cuando le dijimos que sea Jesucristo. Aquí, en mi vida, en tu vida, se acabaron las maldiciones. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo lo que hemos hablado en las semanas anteriores. El otro versículo. Ya están los dos ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí quiero que veas algo. Jeremías capítulo 31. Versículo 27. De nuevo. Jeremías 31, 27 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiera las uvas agrias tendrán la dentera. Es aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. En otras palabras, según ese pasaje, el que mordía las uvas agrias, pues se le destemplaban los dientes, como cuando muerde el limón. Te hace agua a la boca, ¿no? Igual, se destemplan los dientes. Pues eso es lo que está diciendo. Esto es como que yo muerda una uva agria, muerda un limón y a la arisa que es mi hija se le van a destemplar los dientes. ¿Cuántos dicen qué tontería? ¿Sí o no? Pues si yo lo mordizo, yo. Pero según ese pasaje, en la antigüedad así se decía. Si yo la muerdo, la dentera le va a dar a los hijos. Por eso es que el Señor dice que la maldición, si no tiene causa, no debe pasar más allá de mi vida que recibió a Cristo. ¿Ven, amados? ¿Ven, mis amados? Entonces veamos esto que está aquí en este cuadro. Ahora vamos a ver esto. ¿Sí se logra ver? Muy bien. Yo, di yo. Ese yo, ahí estoy yo, ahí estás tú. Abajo de tuyo y mío están los hijos y los nietos. Yo una generación, hijos dos generaciones, nietos tres generaciones. ¿Recuerda que leímos maldición hasta la segunda y tercera generación? Se para ahí. Pero entonces yo necesito saber qué pasó atrás mío para que mis hijos y mis nietos no reciban la maldición. Entonces me tengo que regresar. Me tengo que regresar y tal vez si tiene buena memoria, recordar qué hacían tus ancestros, tus antepasados. Si tus padres eran alcohólicos o tu papá era alcohólico o tu mamá tenía una vida difícil o tus abuelos tenían una situación difícil también. Y si estás pensando, bueno, es que yo no los conocí. Bueno, de todas maneras, aunque no los conociste, hay una influencia de ellos en tu vida. Por eso es que lo tenemos que cortar. Y luego entonces están hacia tu derecha, hacia tu izquierda, están tu papá y al otro lado tu mamá. Pero mira cómo comienza esta estructura que puede traer maldiciones. Tu papá está ahí, pero está el papá y la mamá de tu papá. La tercera generación es tu papá y tu mamá. Porque tú eres la cuarta. Está el papá y la mamá de tu papá y está el papá y la mamá de tu mamá. Que es la segunda generación. Aquí no se va a ver, pero aquí sí. Y luego subiendo un poco más, estaba yo, mi papá, mi mamá. El papá y la mamá de mi papá, es decir, tus abuelos. El papá y la mamá de mi mamá, es decir, tus abuelos maternos. Y luego está el papá y la mamá de tu papá y el papá y la mamá de tu mamá. Que es la primera generación. Y luego está el papá y la mamá de tu papá. Por parte de tu mamá. Y luego está el papá y la mamá de tu mamá por parte de tu mamá. Que es la primera generación. Entonces, amados, necesitamos conocer esta estructura porque es espiritual. Si nosotros no sabemos estos ancestros, de dónde puede venir lo que nos está pasando ahora. Porque sí se cortó en ti la maldición. Pero hay unos efectos de la maldición. Que los padeciste y a lo mejor todavía los estás padeciendo. Que ya no va a continuar, es diferente a que tú no lo hayas recibido. Están aquí. Por ejemplo, si tú tienes ancestros alcohólicos. Y voy a decir lo bonito. Los alcohólicos que tienes como ancestros, como antepasados. Antes de recibir a Cristo, a lo mejor tú eras un bebedor también. Claro, lo dejaste cuando recibiste a Cristo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? A lo mejor has tenido problemas del hígado. O tu cuerpo de alguna manera se dañó por causa de lo que recibiste. ¿Por qué? Porque venía una maldición que vino de tus papás o de tus abuelos o tus bisabuelos. ¿Quién sabe de dónde? Pero que estaba ahí, estaba allí. Ahora cobras sentido. Espérate un momentito. Es cierto, en mi familia todo el mundo se divorcia. En mi familia todos son adúlteros. Los esposos de mi familia son adúlteros todos. En mi familia las mujeres abandonan el hogar. En mi familia los jóvenes, los hijos se van a las drogas. Tú no tenías explicación para eso. Pero hoy sí la estás teniendo porque el Espíritu Santo te está confirmando. Estamos hablando con la palabra de Dios. Esto es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Esto es lo que está acabando con nuestras vidas. Por eso es importante, mis amados. Si tú no quieres maldiciones para tus hijos, para tus nietos y tus bisnietos, tienes que cortarlas en ti. Hoy, aquí, corto toda maldición que yo recibí de mis antepasados. ¿Por qué? Porque recibo a Cristo en mi corazón. Y como acabamos de leer, Cristo llevó mis maldiciones, ya no tengo maldiciones. Ya no hay maldiciones que pasar. Están aquí. Pero entonces, sí pueden saltarse, como te dije yo. Por eso tengo que cubrir a mis hijos. Y tengo que cubrir a mis nietos. Y tengo que hacer todo lo posible para que ellos conozcan a Cristo. No traerlos a la iglesia por traerlos, para que jueguen. O porque no tengo con quién dejarlos. Y cuando hay oración en las mañanas, traerlos. Y cuando hay actividad los viernes, en lugares que estén jugando ahí, metidos en un cuarto, mételos a la oración. Todos mis hijos, todos mis hijos. Y mira, nosotros no somos perfectos. Pero entendemos el papel de padres cristianos. Desde chiquitas, cuando nosotros hacíamos oración, de la manito, las más chiquitas, ya andábamos orando con ellas agarraditos de la mano. Desde chiquitos. No decíamos, ay, que se tienen que acostar temprano porque van a la escuela mañana. O es que tienen tareas. Tráelos a la iglesia. Tú no sabes de cuántas cosas les vas a librar cuando aprendan a estar bajo la cobertura de Dios. Haz devocionales con ellos. Pues no lo hagas, no lo hagas de moda. No lo hagas, es que en la iglesia enseñen a ser devocionales familiares. No, hazlo porque estás convencido de eso. La Biblia dice que cuando ores te encierres, te encierres con tu Señor. Que todo lo que hagas en secreto el Señor lo va a hacer en público. No tienes que revelárselo a todo el mundo. Aquí estoy en oración. Aquí estoy con mis hijos en oración. Aquí estoy con mi esposo en oración. Olvídate, tú métete con Dios. ¿Qué quieres demostrarle a la gente? Eso es privado entre tú, Dios y tu familia. Te va a recompensar en público por eso que haces en privado. Están aquí, mis amados. Dile a tu vecino, por eso es que yo te digo eso. Entonces, si tenemos la primera generación allá arriba con nuestros abuelos, con nuestros padres la segunda, con nuestros abuelos la segunda y con nuestros padres la tercera, necesitamos entonces aprender a romper cada uno de esos niveles. Entonces, yo voy a ayunar, me voy a tomar un ayuno por cada generación. ¿Qué significa eso? Que voy a ayunar siete días, un día por pareja. Mira, por papá y mamá, un día. Por papá y mamá de mi papá, dos días. Por papá y mamá de mi mamá, ¿cuántos? Tres días. Por papá y mamá del papá de mi papá, cuatro días. Por papá y mamá de mi mamá, cinco días. Por, ¿dónde íbamos? Acá. Por papá y mamá de mi papá, cinco días. O seis días. Por papá y mamá de mi mamá, siete días. Un día por cada pareja de mis ancestros. Ya te dije, si quieres dejar de comer, eso es lo mejor, porque el ayuno es dejar de comer. Pero estamos en Estados Unidos. Entonces, dejemos algo. Algo que nos guste. Y que nos va a costar. Y hazlo por día. A las seis de la mañana, a las seis de la tarde, si quieres. Lo importante es que estés ayunando por eso. Y estés cortando toda maldición que haya venido. Pero, ay no, es que usted no sabe, pastor. Mi abuelito era buena gente. Yo no creo que tuviera ninguna maldición. Bueno, pues tu abuelo no. Tu bisabuelo tal vez. O tatarabuelo. Y tal vez tu abuelo o tu bisabuelo recibieron a Cristo y ahí se cortó. Pero hubo alguien allá atrás. Porque tienes que preguntarte, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Te has preguntado eso? ¿De dónde te sacó Dios? Yo sé de dónde me sacó a mí. Yo sé de dónde me sacó. Yo siempre lo ilustro diciendo, mira, Jesucristo llegó a un bote de basura donde yo estaba metido ahí. Y no le importó, ni se tapó la nariz. Metió la mano, me sacó de allí. Me limpió con su sangre preciosa. Me bendijo y me dio salvación. Yo sé de dónde vengo. Yo no quiero volver ahí. Claro que me acuerdo. No todos los días, gracias a Dios. Pero tengo memoria para no volver ahí. Entonces, yo no sé quién me llevó ahí. Yo tengo mi responsabilidad personal. Pero había muchas cosas que yo no podía con ellas. Y cuando recibí a Cristo, no sé cuándo. Esto no lo hagan ustedes nunca. Yo sé que ustedes no lo hacen. Pero yo me arrepentí un montón de veces después de recibir a Cristo por las mismas cosas. Porque no sabía qué pasaba conmigo. Yo no quería hacerlo porque yo amaba a Cristo. ¿Cómo puedo hacer eso si yo amo a Dios? Ayúdame, Señor. Dame fuerza. No lo vuelvo a hacer. Dos días después. Perdóname, Señor. Ayúdame. No lo vuelvo a hacer. Ustedes no hacen eso, pero yo lo hacía. ¿Por qué? Porque venía de atrás. Hasta que el Espíritu Santo te da claridad. Y dice, bueno, tiene que haber algo. Porque si yo amo al Señor, ya me arrepentí. Ya le di mi vida. ¿Por qué sigo haciendo las mismas cosas? Es porque hay una maldición. Y tienes que... Ahí tienes un vecino ahí cerquita de ti. No le digas nada, solo hazle así. ¿Cuántos están recibiendo algo? Bueno, vamos a ir bien, 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 bien. Contentos, contentos. Ya dijimos que Proverbios 26.2. La maldición no viene sin causa. Ahora, mira qué interesante. Salmo 119.133 dice, Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Ordena. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Iniquidad es el deseo de pecar. Entonces, no tenemos deseo de pecar, pero sí tenemos tentaciones para caer en pecado. Pero necesitamos saber si esa tentación viene porque hay ancestros, hay antepasados que están todavía ahí, una influencia sobre nuestras vidas. Necesitamos cortarlo. Entonces, pasar las maldiciones para bendición es importante para nosotros. Ya leímos Galatas 3.13.14 que nos habla precisamente de eso. Y la iniquidad se limpia simplemente o solamente por el arrepentimiento. No hay otra manera. La iniquidad no se va a ir de nuestra vida si no nos arrepentimos. Ese deseo de pecar, ese anhelo de pecar, esa tentación que la peleamos en un momento, pero después la dejamos de todas maneras porque le damos curso ahí en nuestra mente. Porque todas las tentaciones vienen a través de la mente, no de otra manera. Todas vienen a través de la mente. Ahora, si tú no has aprendido a no pelear en tu mente con las tentaciones, vas a sucumbir a ellas, vas a caer en la tentación. Porque esto no es en la mente hacer una guerra espiritual contra todo espíritu de tentación. Aquí es saber que ni tú ni yo tenemos las fuerzas suficientes para pelear contra Satanás. ¡Oh, sorpresa! Satanás tiene más poder que tú y que yo y que todos nosotros juntos. Ni siquiera los ángeles pelean contra Satanás. Los ángeles reprenden al diablo, pero no pelean contra él. Porque el único que tiene poder sobre Satanás se llama a Dios. Entonces, si yo no tengo fuerza para pelear con Satanás, ¿por qué me voy a pelear con él? Tú imagínate un luchador de sumo, de esos japoneses grandotes, y que te dicen, pelea con él, yo me le corro. ¿Qué voy a enfrentarme a él si yo sé que me va a ganar? A veces peleamos contra Satanás. Somos tan atrevidos, somos tan atrevidos que pensamos que lo podemos vencer nosotros. Y si no hemos aprendido que es en el nombre de Jesucristo que nosotros tenemos el poder, vas a sucumbir. Y eso es lo que está pasando casi todos los días. Viene la tentación a tu mente y como eres cristiano, como eres cristiana, te mando que te vayas, y te mando que te vayas. Mira que mucha gente ahora sí, te mando. ¿Y qué autoridad tienes tú? La única autoridad que tenemos es la del nombre de Jesucristo. No hay otra autoridad. Por eso tienes que aprender a quitar todo espíritu de maldad, todo espíritu satánico en el nombre de Jesucristo. Y la otra parte que yo lo oigo seguido es cuando oramos y le bendigo, decimos nosotros, y le bendigo, y le doy bendiciones. ¿Y quién es tú para dar bendiciones? Damos bendiciones en el nombre de Jesucristo, que es el que bendice. Entonces, tenemos que aprender hasta a orar. Por eso es que no recibimos. Ahora, iniquidades comunes que causan maldición. La idolatría, dioses falsos y el ocultismo. Éxodo 20, versículos 4 y 5. Mira qué interesante, porque la raíz clave es que hay que identificar primero sus espíritus. Es Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La idolatría es terrible a los ojos de Dios. Fíjate que un pecado terrible para Dios es la rebeldía. Y la palabra de Dios, la Biblia dice que la rebeldía es como pecado de idolatría. ¿Te imaginas? Así lo ve Dios. Como que estamos adorando a otros dioses. Yo no estoy hablando de religiones, estoy hablando de que nosotros inventamos muchos dioses, incluyendo a los hijos. Algunos de ustedes adoran tanto a sus hijos que han dejado de servir al Señor. Adoran tanto a las criaturas que se olvidan del Creador. Dios es Dios celoso. Ustedes deben tener mucho cuidado, amados, porque cuando ustedes ponen a sus hijos por delante de las cosas de Dios, Dios les puede quitar a esos hijos. No estoy lanzándote maldiciones, te estoy hablando de lo que la Biblia dice. Cuando nosotros consentimos tanto a nuestros hijos, sabiendo que no están bien, el Señor te los puede quitar. Hay un sacerdote llamado Elí en la Biblia que sabía de los problemas que tenían sus hijos, sabían del pecado de sus hijos y no estuvo para quitarles de lo que estaban haciendo. Y cuando ya todo el mundo sabía de ese pecado y se vinieron a quejar con Elí que era el sumo sacerdote, él llamó a sus hijos, Ofni y Finés se llaman en la Biblia, y los sentó y les dice, hijos míos, no hagan esas cosas. Y eso fue todo. Y eso fue todo. Y cuando tú lees los pasajes de la Biblia te das cuenta que fueron tan terribles como en esa ocasión y después. Y tu Biblia y mi Biblia dice que Dios mató a Ofni y mató a Finés, los hijos de Elí. Y después le quitó el ministerio a Elí y después mató a Elí. Ay, qué Dios más cruel. No, es que Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Lee el Antiguo Testamento y te vas a preguntar ¿y por qué tantas muertes? Porque Dios es un Dios celoso. Y nosotros pensamos que podemos idolatrar todo lo que nos da la gana, incluyendo trabajos, incluyendo negocios. Trabájate en negocios porque eso es bendición de Dios, pero que no sean primer lugar en tu vida. Dios es primero. Dios debe ser primero. Algunos están moviendo en su silla y a qué horas termina. Necesitas oír las verdades. Otra iniquidad común que causa maldición, deshonrar a los padres. Hay personas que salieron de su país, llegaron a este país con vicisitudes, con situaciones tan difíciles. A nosotros nos refresca ahora con las caravanas que vemos ahí, nos refresca la memoria los que tuvieron que venirse así para este país. Ay, sí, yo me acuerdo todo lo que viví, todo lo que pasé. Ayer estuvimos en la iglesia en Tijuana con Alfredo y con Lina y veníamos hablando de eso. Yo descubrí que también Lina pasó por ahí. Yo pensé que había venido un avioncito, pero no. Y cuando empiezas a escuchar eso te das cuenta qué terrible situación, qué terrible pasar por estas cosas. Pero te digo esto porque después de lo que sufrimos entonces consideramos un premio de Dios las bendiciones que tenemos aquí. La casa que tienes ahora que no tenías allá. El carro que tienes ahora o los carros que tienes ahora pero que no tenías allá. La comida que comés ahora pero que no tenías allá. La tranquilidad con que vives porque aquí no te dan balazos todos los días. Entonces estamos tan bendecidos que nos olvidamos quién se quedó orando o rezando por nosotros allá. Los viejitos o la viejita. Se nos olvidó. Y hay algo que es cruel ahí en la Biblia un pasaje que ni quiero mencionártelo porque te lo voy a decir porque dice que hay quien cuando tiene la bendición de sus ingresos por no darle a sus padres dice que lo declaran que es dedicado a Dios. La palabra que usa la Biblia es corban dedicado a Dios. Entonces mira mamita es que no te puedo mandar este mes porque es que tengo que dar los diezmos en la iglesia y tengo que ofrendar en la iglesia y es que hay una cena en la iglesia y entonces este mes te voy a mandar menos. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Tu dólar se convierte en un montón allá en tu pueblo. Nos olvidamos. Nos olvidamos y esto es iniquidad que causa maldición. Efesios 6 versículo 2 y 3 Efesios 6 2 y 3 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento es el primer mandamiento que tiene una promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si tú honras a tu padre y a tu madre hay una promesa te va a ir bien te va a ir bien te va a ir bien versículo 4 y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor ese es extra eso es otro día iniquidades comunes que causan maldición sexo ilícito sexo antinatural Levítico capítulo 20 versículo 10 en adelante no lo vamos a leer todo pero algunos para que nos demos cuenta que está ahí en la Biblia también si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos cualquiera que yaciere con la mujer de su padre la desnudez de su padre descubrió ambos han de ser muertos su sangre será sobre ellos puedes ponérmela una versión bonita que está bien fuerte si alguien se acuesta con la mujer de su padre deshonra a su padre tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte de la cual ellos mismos serán responsables si alguien se acuesta con su nuera hombre y mujer serán condenados a muerte han cometido un acto depravado y ellos mismos serán responsables de su propia muerte si alguien se acuesta con otro hombre estaba en la Biblia si alguien se acuesta con otro hombre como quien se acuesta con una mujer comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte de la cual ellos mismos serán responsables si no vaya ve a Romanos capítulo 1 para que lo vea sigue por favor si alguien tiene relaciones sexuales con hija y madre comete un acto depravado tanto él como ellas morirán quemados para que no haya tal depravación entre ustedes si alguien tiene trato sexual con un animal será condenado a muerte y se matará también al animal si una mujer tiene trato sexual con un animal se le dará muerte a ambos y ellos serán responsables de su muerte si alguien tiene relaciones sexuales con una hermana suya comete un acto vergonzoso y los dos serán ejecutados en público ha deshonrado a su hermana y sufrirán las consecuencias de su pecado si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual pone al descubierto su flujo y también ella expone el flujo de su sangre los dos serán eliminados de su pueblo no tendrás relaciones sexuales ni con tu tía materna ni con tu tía paterna pues eso significa la deshonra de un pariente cercano y los dos sufrirían las consecuencias de su pecado si alguien se acuesta con su tía deshonra a su tío y los dos sufrirán las consecuencias de su pecado morirán sin tener descendencia si alguien viola la esposa de su hermano comete un acto de impureza ha deshonrado a su hermano y los dos se quedarán sin descendencia voy a parar ahí léalo en tu casa te das cuenta porque ahora entendemos eso que leemos en la biblia que dios envía unos juicios tremendos porque personajes de la biblia hicieron estos pecados está allí está allí y le quitaban la vida y los mataban y los sacaban del campamento y los dejaban fuera de su tribu porque dios es un dios celoso y no comparte su gloria con nadie dios es un dios justo y estas son iniquidades que nos llevan a maldiciones injusticia al débil o desamparado también éxodo 23 7 lleva a la maldición mantente al margen de cuestiones fraudulentas 23 7 no le quites la vida al que es inocente y honrado porque yo no absolvo al malvado esa gente que mata por cualquier cosa el mejor ejemplo de esto es el aborto el aborto deliberado el aborto hecho a propósito sabes que por lo general la mujer que abortó voluntariamente porque quiso abortar porque no quería ser descubierta por la razón que fuera que no sea médica obviamente probablemente se vuelva estéril también y no pueda tener hijos y si tiene hijos va a ser una madre con mucha vergüenza hay maneras de salir de eso hay maneras de salir de eso espiritualmente toma ese bebé ese bebé que tal vez solo tú sabes que lo abortaste tómalo porque tenía vida en el vientre de la mujer dice que Dios puso sus ojos y vio como era formado en el vientre de la mujer ese bebé la mujer que aborta voluntariamente tienes que sacar eso de tu vida porque va a estar ahí siempre va a estar ahí siempre y puedes tener otros hijos pero va a estar ahí siempre toma ese bebé en el espíritu tómalo ponle un nombre ponle un nombre ofréceselo a Dios dedícaselo a Dios y luego depósitalo en la tierra en un ataúd o donde quieras pero entiérralo porque le vas a dar nombre y dile hijo o hija en el cielo nos vamos a ver porque era una criatura de Dios amados yo no sé por qué no hemos entendido tantas cosas de iniquidad que hemos hecho en nuestras vidas y que nos están causando maldiciones hay que salir hay que salir de eso iniquidades que causan maldición confiar en tus propias fuerzas ¿por qué? porque hacemos a Dios secundario no pues yo hago las cosas por mí el popular dicho o adagio popular que dice el buey solo se lame no necesito a nadie yo me basto solo y Dios si tú tienes que levantarte cada mañana diciendo si Dios quiere hoy voy a ir a trabajar si Dios quiere hoy voy a saludar a mis hijos si Dios quiere hoy me voy a despedir de mi esposa cuando vaya a trabajar si Dios quiere me va a ir bien si Dios quiere porque la Biblia dice que siempre digamos si Dios quiere no es la abuelita pero nos bastamos a nosotros mismos nosotros creemos que estos son ritos que no tienen sentido orar por los alimentos decirle a los hijos que aprendan a estar en la mesa y orar y dedicar los alimentos a Dios no oramos una oración que nosotros entendemos porque bueno no nos entienden a nosotros porque lo que queremos es comer o cuando estás con cristianos y estás comiendo con ellos y se meten el bocado y le dicen oramos perdón eso te dice que nunca oras porque si oraras no te metes el bocado primero ¿qué estás haciendo con eso? evitando atorarte o que te meta algo en la garganta no, estás dedicándoselo al Señor le estás dando gracias al que te dio los alimentos robo o perjurio es parte de los diez mandamientos también y cuando se quebrantan traen maldiciones te dije hace un rato ser tacaños con Dios y no lo voy a tocar más porque aquí pasa gente siempre para pedir los diezmos y las ofrendas y el que pasa aquí pide diezmos y ofrendas para tu bendición yo a veces cuando la gente me dice que yo no creo en los diezmos bueno pues no creas pues espera la bendición sentado ¿por qué? porque hay bendición para el que diezma y yo siempre les digo ¿cuánto hace que no diezma? bueno pues yo desde que me convertí y la iglesia ha funcionado sin ti y sin tus diezmos también entonces un problema el que no recibe la bendición eres tú porque es una maldición el ser tacaño no me mires así porque te lo voy a te lo voy a probar con la Biblia Malequías capítulo 3 versículo 10 escucha las maldiciones que vienen de allá arriba traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el Señor Todopoderoso y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde es la parte que nos gusta es la parte de bendición tu diezma se abre en los cielos si hay bendición pero yo ando sin dinero siempre pastor pero tienes salud tienes casa tienes alimentos tienes ropa tus hijos también pero mira el siguiente versículo exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto dice el Señor ahora mira el versículo 12 entonces todas las naciones lo llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora dice el Señor Todopoderoso esas son las bendiciones que nos gustan no nos gusta cuando alguien viene aquí y nos suelta que si no diezmamos vamos a ser malditos con maldición doble doble malditos con maldición y quien lo dice Dios entonces nos gusta que nos receten las bendiciones ay que bueno como los que oran Señor bendice al que da y al que no da espérate un momentito eso no es bíblico entonces por eso no doy si siempre me echan bendiciones tengo que terminar algunos dicen gloria a Dios palabras pronunciadas por personas que representan a Satanás brujos hechiceros satanistas agoreros leedores de cartas horóscopos huija eso trae maldición son palabras de rebelión son palabras de rebelión estas palabras solo tienen un efecto si hay grietas en tu vida si no no hay problema no te preocupes no te preocupes si tú no tienes ninguna puerta abierta mira ya te dije pueden ser todas las maldiciones que quieran la sangre de Cristo te cubre y me cubre orar en contra de una persona es oración sensual de los sentidos y son conscientes de eso has oído esas hermanitas beatas que se acercan a otras y le dicen hermanita oremos por fulanito es que yo creo que no anda bien y ahí va de carreta ahora lloran esas son oraciones de maldición esas son oraciones de maldición especialmente y son personas que lo que quieren es juzgar a otra y usar la oración como que es un premio las oraciones deben ser para bendecir para eso son las oraciones y nuestras actitudes deben ser para edificar también está bien por supuesto oramos por los hermanos pero oramos por los hermanos conscientemente no para descubrir secretos es que me dijeron hay que orar por él los pactos no escriturales no debemos unirnos con personas que son malvadas apártate de ellos en todos mis mensajes te hablo casi de que te apartes de los que son tóxicos para ti apártate de las personas que son tóxicas apártate de las personas que te hacen hacer pactos contrarios a lo que Dios ha establecido apártate de ellos éxodo 23 no tendrás dioses ajenos delante de mí es con milúscula ese dios no tienes que unirse a personas que creen en dioses diferentes a ti satanás es muy sutil es muy sutil satanás es muy sutil y en una conversación puede convencerte de algo contrario a lo que tú crees en una conversación hay personas que usan la palabra de Dios para cambiarla para tergiversarla se inventan cosas que no están allí por eso tienes que tener mucho cuidado a quien le prestas oído amén amados muy bien termino con esto entonces si quieres romper maldiciones que hablamos de donde vienen y por donde pueden haber venido necesitamos arrepentirnos en primer lugar necesitamos creerle a Dios y necesitamos saber que si no recibimos a Cristo en nuestro corazón las maldiciones van a continuar vía libre un corredor libre contra nuestros hijos contra nuestros nietos y contra nuestros bisnietos hoy es un buen día para convencernos de que se cortó toda maldición en nosotros los que recibimos a Cristo mis hijos están protegidos mis nietos están protegidos mis bisnietos están protegidos pero tengo que cubrir los de lo que viene de atrás lo que se saltó de mí amén amados pónganse de pie por favor que se saltó que se saltó que se saltó